Justo nos entró por la mirada y desamoré el ram de noche y sillón Recuerdo que nos fuimos caminando por la prensa, buscando oscuridad No, 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 no. No, 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 no. Dejamos que las cuentas se cañieran, la noche estaba fría porque reclamaba, pero de nuestro amor se hacía Whatever, yo entre de tus brazos de calla a tu manera me quisiera La noche, la noche, hicimos el invierno primavera.